Hola que tal amigos de nuestro canal de Grupo Inti Ingeniería tengan muy buenos días antes que nada los invito a suscribirse a este canal de Youtube para que se estén enterados de las últimas entregas de tecnologías seguimos con nuestro curso de Blogger antes que nada ya sabemos que debemos loguearnos en nuestra dirección www.blogger.com para tener acceso a nuestra página de a nuestro panel de control, a nuestro diseño bueno en esta ocasión vamos a ver a insertar un gadget en el blog un gadget para que nuestros lectores no pierdan la dilación como cuando los invito a suscribirse a ustedes a nuestro canal de Youtube de tal forma también Blogger tiene una herramienta para que los lectores no pierdan digamos las temáticas que se van publicando y vamos a observar como va el blog ya hemos trabajado en el en el blog por bastante tiempo ya hemos manejado las entradas hemos manejado documentos en las entradas videos y hemos manejado el editor de igual forma en las entradas se pueden colocar imágenes como ya saben como ya saben lo último que colocamos fue este botón de tuitear con un contador ahora vamos a ingresar acá y vamos a darle añadir gadget y vamos a darle que los seguidores se puedan inscribir mediante su correo electrónico seguir por correo electrónico permite a las personas que te visitan suscribirse fácilmente a la entrega de correo electrónico cuando publicas una entrada simplemente vamos a darle más y vamos a colocar como título vamos a colocar suscríbete suscríbete mediante correo no mediante email y vamos a darle guardar listo voy a darle guardar disposición y voy a darle ver blog ver blog aquí nos sale un cuadrito que dice suscríbete mediante email inmediatamente después de nosotros ingresar nuestro correo electrónico o que el usuario el lector ingrese su correo electrónico quedará guardado en la base de datos y cuando publiquemos una nueva entrada le llegará automáticamente al correo bueno amigos este era el gadget de la clase de hoy en entregas posteriores vamos a ver unas temáticas interesantes que todavía faltan en este curso realmente hemos visto mucho tema yo creo que ya pueden ir comentándome en el video de youtube su blog para ir ojeándolo pero falta ver digamos unos aspectos interesantes otras herramientas que tiene este gestor de contenido de blog lo que ya queda ustedes es ir trabajando en el diseño colocar digamos estos gadgets en lugares donde se vea como ya son tantos hay que tener un orden y hay que llevar un poquito en cuenta el diseño bueno listo amigos tengan muy buenos días gracias gracias a todos gracias a todos